Estamos en la Semana Internacional de Lactancia Materna y nosotros utilizamos como eje de trabajo este año el regreso de las mujeres al trabajo que quieren y desean continuar con la lactancia materna. Y para nosotros es una política de Estado favorecer la lactancia materna. Por suerte en nuestro país, casi el 100% de los partos son institucionalizados, así que la enorme mayoría de las madres pueden ofrecerle el pecho al niño ni bien nace, pero es muy importante favorecer que la lactancia materna exclusiva especialmente en los primeros 6 meses se pueda dar y que pueda darse también en los 2 primeros años de vida. Así que en el retorno al trabajo, que es un momento crítico en el que aproximadamente la mitad de las mujeres pierden la continuidad de la lactancia materna exclusiva, tratamos de favorecer la creación de espacios amigos de lactancia, de lugares donde las mujeres trabajadoras puedan tener un momento de tranquilidad, un momento de intimidad en un lugar higiénico que es muy simple de hacer, que tenga una silla, que tenga un espacio vaciado, un lugar donde lavarse las manos o un alcohol en gel y que puedan extraerse la leche para conservarla en una heladera y así poder garantizar la lactancia del niño, que es una... La principal acción sanitaria que podemos hacer con los bebés es la lactancia materna, porque además de nutrirlo, de darle todas las vitaminas y los nutrientes necesarios para el niño, le confiere las defensas, el sistema inmunológico que la madre tiene desarrollado y que el bebé está en producción de desarrollo para poder favorecer que el chico tenga muchas menos enfermedades y si las tiene, tenga mucha menos intensidad. Lo fundamental que tenemos que pensar cuando las mamás piensan en extraerse leche es encontrar un lugar higiénico para que hagan la extracción. Primero tienen que contar con un lugar donde lavarse las manos y luego un lugar privado e higiénico para que puedan realizar la extracción. Muchas veces en los lugares de trabajo con esas condiciones no contamos y las mujeres tienen que verse obligadas a extraerse leche en un baño y eso es inaceptable. Entonces tenemos que trabajar para encontrar espacios que sean exclusivos para que se extraigan leche o no o que puedan ser destinados a ese fin por un ratito durante la jornada laboral pero que tengan las condiciones básicas de privacidad y higiene para que estas mujeres no tengan que extraerse leche en el baño. Y como responsabilidad social de todas las instituciones que tienen mujeres trabajadoras los invitamos a que entiendan que la lactancia es un derecho y que les garanticen las condiciones mínimas para que estas mujeres puedan extraerse leche y poder continuar con la lactancia que es sumamente importante para la salud de los niños. Hoy día tratamos de pensar que si vos no garantizás que un niño sea amamantado lo pones en riesgo así como cuando no vacunas a un niño lo pones en riesgo de enfermedades. No amamantarlo es ponerlo en riesgo de enfermedades. Los niños que son amamantados tienen menos riesgo de enfermedades comunes como diarreas o enfermedades respiratorias incluso menos riesgo de hospitalización. Entonces no podemos minimizar los beneficios de la lactancia. Si la mamá puede extraerse leche y continuar con la lactancia no solo va a faltar menos porque su bebé se va a enfermar menos sino que va a estar más tranquila más feliz y más agradecida con su empleador.